Lo he estado diciendo a la gente Él es mi hermano Él es mi sobrino Mateo Bueno, esa chascona ya la conocen Mi papá Hola, decí papi Hola Y por acá está el resto de la gente Ahí está Mateo Está mi hermano Mi mamá Mi sobrina Y bueno, ahí está Mateo Así que bueno, esta es mi familia Así que nos vemos